Hola que más amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal y aquí continuando con el tema de seguridad en el hogar y la vigilancia a través de cámaras Wi-Fi, tengo una camarita muy económica, muy buena, muy interesante para aquellos que están interesados en una cámara IP para vigilar sus mascotas es una cámara muy interesante ya que cuenta con un sistema o una función de rastreo y seguimiento es decir, si la cámara detecta movimiento, muchas cámaras cuando detectan movimiento simplemente mandan una notificación y comienzan a grabar esta además de eso comienza a hacerle seguimiento al objeto que tiene dentro de su visión que se está moviendo, así que esa es la idea por la cual se puede utilizar como saber y mirar a ver hacia dónde se está moviendo la mascota o qué está haciendo nuestras mascotas cuando nosotros no estamos en casa, así que ya la tengo en prueba y está en este momento detrás de mí y aquí les voy a mostrar rápidamente primero cómo funciona a través de la aplicación y para ponerla en prueba, básicamente la tengo grabando si no estoy mal, yo creo que ya casi va a cumplir unas 24 horas grabando y lo puse a grabar unos videos que encontré en YouTube que son videos de 7, 10, 5 horas el primer video era un video de 7 horas de un tren viajando en una ciudad luego lo puse a grabar un video de lo que era, si no estoy mal, el mar o unas ballenas y aquí lo tengo grabando lo que es un video también, pero en este caso como una pecera bien grande así que esta camerita está bien interesante ya que puede moverse en casi que prácticamente en 360 así que por ejemplo, si yo lo hago subir puede prácticamente mirar hacia arriba, hacia el techo así que tiene un ángulo de visión muy 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 impresionante que vale la pena destacar y también le puedo hacer zoom y el zoom que puede hacer también es muy bueno allá está en la parte de arriba de este calendario está en la parte de arriba y podemos nosotros hacer un muy buen acercamiento con esta cámara así que ahí está mirando prácticamente hacia arriba y ahora la pongo a mirar prácticamente hacia abajo y ahora la voy a girar totalmente para que ustedes vean que efectivamente yo estoy detrás de la cámara así que aquí le doy aquí en el extremo y a solita se gira para un lado así que yo estoy por acá por acá sentado aquí estoy yo hola aquí pueden ver mi mano nosotros también podemos enviarle audio lo cual es también muy interesante en este momento tengo el audio desactivado o si no se generaría un eco que sería bien molesto así que ahí lo giré desde el punto de vista de la cámara totalmente hacia la derecha y si lo giro totalmente hacia la izquierda pueden ver que también tiene un movimiento 300 ahí quedó aún más aún más enfocándome a mí así que el movimiento que puede hacer la cámara en 360 grados es realmente 360 grados hola ¿cómo están? si están en Colombia están en cualquier país comenten de dónde están viendo el video para aquellos que iban en Colombia y quieran saber dónde comprar estas cámaras IP o de seguridad ahí en pantalla están viendo nuestro WhatsApp nos pueden escribir así que pueden ver que la calidad es muy buena voy a hacer aquí nuevamente zoom para que ustedes vean cómo puede uno detallar exactamente lo que yo estoy básicamente enfocando aquí así que es genial y la transmisión pareciera que fuera casi que en vivo obviamente en este caso yo estoy conectado a través del Wi-Fi de mi casa pero también lo podemos ver si nos conectamos a través de datos así que por ejemplo si yo me salgo de aquí de la conexión Wi-Fi desconecto la conexión Wi-Fi paso a datos inmediatamente nosotros cambiamos entre datos y Wi-Fi en una pequeña interrupción aquí podemos ver cómo está fluyendo la información listo se desconectó y se volvió a conectar pueden ver que ya estoy a través de datos a través de datos y ya tengo nuevamente lo que es la imagen de la cámara así que yo podría estar en cualquier parte del mundo mirando qué es lo que pasa para destacarte esta aplicación tiene cosas muy interesantes uno yo puedo hablar y básicamente mandarle un mensaje o hablarle al perro o al gato y darle un saludo y qué pasó hola amiguito hola perrito hola misifu qué está pasando también podemos tomar una fotografía del instante se guardó en el álbum y también podemos guardar o hacer un vídeo que sea que nosotros podamos reproducir en nuestro celular y también enviar a través de redes sociales así que si yo presiono el botoncito de grabación él va a grabar un vídeo en un formato que nosotros podemos distribuir ya que el formato del vídeo que él guarda en la micro SD es un formato encriptado para que otras personas no puedan ver lo que está en esa memoria a no ser que utilicen la aplicación ahora detengo la grabación para que el vídeo quede almacenado en el celular él va a grabar un vídeo en un formato que nosotros podemos distribuir ya que el formato del vídeo que él guarda en la micro SD es un formato encriptado para que otras personas no puedan ver lo que está en esa memoria a no ser que utilice la aplicación ahora si nosotros queremos ver qué pasó el día anterior o qué pasó por ejemplo en la noche simplemente nos movemos aquí a través de esta línea de tiempo y aquí me muevo me voy moviendo y él comienza a reproducir el punto donde nosotros nos interesa así que aquí me sigo devolviendo listo aquí estoy en todo lo que se grabó el día 29 a las 8 de la mañana todo lo que se grabó todavía en el día 29 y luego aquí si no estoy mal comenzaría a pasar vamos a ver aquí todavía estoy en el día 29 me sigo devolviendo me sigo devolviendo aún más y aquí ya pasé al día 28 listo en la parte de arriba pueden ver que estoy en el día 28 me sigo devolviendo así que todo esto que están viendo aquí básicamente está almacenado en la memoria micro SD si nosotros queremos que esto quede almacenado en la nube ya tendríamos que pagar por un servicio de nube que también a través de la aplicación se puede pagar cuánto vale estos servicios de nube ahorita les muestro rápidamente pero pueden ver que nosotros podemos regresar en el tiempo en el lugar y momento exacto que nosotros queremos saber qué fue lo que pasó ahora si me salgo en la aplicación si ingreso por la opción de nube aquí pueden ver que hay una gran cantidad de opciones de paquetes que nosotros podemos vincular a través de esta aplicación servicios de nube de Amazon y cuánto cuesta por aquí una opción de prueba gratis vamos a ver dónde están los precios paquetes comprar paquete listo aquí están las opciones de precios de paquetes para que se den una idea de cuánto cuesta un servicio de nube y como les dije anteriormente cuál es la importancia de un servicio de paquete de nube ya que si nosotros tenemos nuestra cámara de vigilancia en nuestra casa muchas veces los ladrones se llevan la cámara así que la información que estaba en la microSD pues simplemente se desaparece se pierde mientras que si la cámara almacena simultáneamente en la microSD y también en la nube pues básicamente vamos a tener las pruebas que nosotros necesitamos así que por ejemplo si nosotros queremos para mí la mejor opción sería por ejemplo la opción continuo y la más económica podría ser la opción de 7 días y pagar simplemente por meses cuando nosotros pagaríamos por años pues realmente de pronto si es una empresa pero si es por ejemplo en el hogar el momento en el cual nosotros deberíamos utilizar estos servicios de nube sería por ejemplo si nosotros nos vamos de paseo en donde la casa va a quedar sola por mucho tiempo una semana por ejemplo así que pagamos por un servicio de nube que vale únicamente en este caso 9 dólares me parece a mí que es muy económico y como pueden ver la capacidad de almacenamiento se mide en días con 7 días de almacenamiento es más que suficiente si nos vamos a ir un mes lo ideal es estar revisando mínimo cada 5 o 6 días de que todo esté bien ya que si nos vamos un mes y revisamos la cámara el día que regresamos pues obviamente se va a perder la información de los primeros días y si ustedes lo robaron el día después de que ustedes se fue a vacaciones pues básicamente recuerden que en este caso únicamente escogimos la opción de 7 días así que únicamente en la nube estarían 7 días almacenados ya ustedes dependen según su presupuesto cuál opción comprar en estos paquetes de nube así que esto es algo que también me pareció muy interesante de esta aplicación y esta camarita la cual se llama la Next HT la referencia 8636P ¿listo? así que me regreso y se ingresó por las opciones de configuración por aquí en la parte de abajo en donde dice almacenamiento ajustes de grabación bueno este es el este es esto era el formato por aquí hay una opción interesante que se llama ubicación de almacenamiento del video así que aquí por defecto está en TF que es básicamente la micro SD podemos escoger la opción de nube o que se grave simultáneamente en la tarjeta micro SD y en la nube así que eso es lo más interesante para ver ahora voy a traerles aquí la camarita ponerla sobre la mesa para que ustedes la vean más de cerca bueno así que aquí tengo la camarita sobre la mesa ya que también quería compartirles a ustedes la función de seguimiento que es la que utilizaríamos nosotros para hacer el seguimiento monitoreo a nuestras mascotas así que por defecto viene desactivado si yo muevo la mano por aquí no pasa nada pero si yo la activo aquí en el celular a través de la aplicación seguimiento habilitado y si por ejemplo ustedes en su casa tienen un pequeño delfín que anda moviéndose en su casa diambulando en su hogar pues van a ver como la camarita comienza a seguir al delfín así que todos aquellos que tengan delfines en su casa pues básicamente van a poderle hacer seguimiento a su delfín sin ningún problema delfín delfín por aquí viene el delfín moviéndose para acá así que el delfín aquí está el delfín por acá viene el delfín el delfín viene hacia acá viene hacia mí el delfín así que todos aquellos que tengan un delfín en su casa son muy afortunados ya que no tendrán ningún problema con el seguimiento de su mascota esta es una función que quería dejar que ustedes vieran que efectivamente lo puede hacer sin ningún problema obviamente también hace seguimiento de cosas que se muevan por ejemplo si muevo mi mano está moviendo mirándola de arriba hacia abajo otra cosa que también quería mostrarles a ustedes aquí desactivo la función de seguimiento y la pongo a mirar hacia arriba a dejarla mirando hacia arriba para que ustedes vean por dónde es el lugar donde le ponemos la micro SD así que debemos nosotros subir su cabeza y después de subir su cabeza ahí está el compartimiento para la micro SD muy importante si no estoy mal máximo admite hasta 32 GB lo cual nos da para bastantes días de grabación y también hay un botoncito aquí o un pequeño agujero a través de este pequeño agujero nosotros vamos a utilizar la herramienta que viene aquí adentro que es muy similar a lo que utilizamos para sacar las micro SD de nuestros celulares para resetear la cámara ¿por qué queremos resetear la cámara? uno cuando ella llega completamente nueva cuando la prendamos va a comenzar a titilar una pequeña luz que está aquí cuando esté titilando rápido rojo es porque está en el modo de sincronización o de configuración pero puede pasar por ejemplo que a ustedes le regalen de pronto esta cámara de segunda y ya esté vinculada con otra cuenta pues reseteándola básicamente la podemos configurar nosotros para nosotros y otra razón por la cual nosotros quisiéramos resetear la cámara es por ejemplo si la clave de nuestro Wi-Fi por X o Y razón nosotros cambiamos la configuración del router de nuestra casa le cambiamos la contraseña pues es indispensable volver a configurarle la contraseña es decir a través de la configuración decirle a la camarita cuál es la contraseña de nuestra red Wi-Fi la cual debe ser de 2.4 GHz así que para que este video no sea tan largo en un siguiente video haré lo que es la configuración únicamente de la cámara para no meterlo aquí y no convertir este video en un video de casi 30 minutos así que si quieren seguir aprendiendo acerca de estas cámaras de vigilancia recuerden suscribirse al canal dale manito arriba y para aquellos que iban en Colombia y quieran asesoría acerca de la instalación y compra de esas camaritas nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que están viendo en pantalla y nosotros con todo gusto los podemos asesorar hasta la próxima like, like, like y muchas gracias